1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Hagamos un Trueque, una emisión más en noviembre después del puente. ¿Cómo están? Por ahí nos pueden ir poniendo. Ya saben, a mí me gusta saber de dónde nos están, de dónde se están conectando el día de hoy para que nos ven en todo México y en algunas partes del mundo, en Latinoamérica sobre todo. Bienvenidos. Bueno, quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener un pequeño cambio en la agenda debido a que la ponente tuvo un contratiempo de última hora, pero ya saben que aquí siempre salimos ganando y valoramos mucho su tiempo. Así que en un momento va a estar con nosotros el doctor Ricardo Méndez con el tema de la renovación de la certificación de IVA-IEPS. Y bueno, ah, mira, ya nos están poniendo aquí desde dónde nos están saludando. Están desde Brownsville, nos están diciendo, de Texas, de aquí de Tijuana también. Bien. Muchos saludos a todos. Bienvenidos. Tenemos por ahí también algunos que siempre nos honran con su presencia. Bienvenidos. A ver, también nos dicen que están también aquí desde, también desde Tijuana. y bueno, pues muchas gracias por su, por su asistencia. Recuerden que estamos ofreciendo siempre, además de, de estas ponencias, pues tenemos diplomados, tenemos talleres que estamos constantemente presentando. De Mérida, de Zapopan, Jalisco. Bienvenidos. Qué bien, qué bien. Saludos. Ciudad de México, también por allá. ¿Cómo les va con el clima? Nosotros por acá hemos tenido este ventarrones, vientos de Santana, pero pues aquí andamos muy bien. Y bueno, pues como ya les comentaba, pues le damos enormemente las gracias al doctor Ricardo Méndez por, porque siempre nos apoya, porque siempre, y lo bueno es que está lleno de conocimiento. Entonces, para él no es ningún problema presentarnos temas y las principales actualizaciones dentro del comercio exterior. Y bueno, vamos a esperar nada más que él termine de instalarse. Y bueno, por lo pronto yo creo que puedo ir presentando la semblanza para, por si hay alguien que no conozca al doctor Ricardo Méndez. Él es director de consultoría en TLC Asociados. Es licenciado en comercio exterior y aduanas por el TBC, licenciado en derecho por la Universidad Humanitas, maestro en derecho fiscal en la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en derecho aduanero y de comercio exterior por el Centro de Estudios Universitarios Jurídicos de la Ciudad de México. Está certificado en diversos ISOs como el 37001 y 37301. También tiene otros cursos en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado también en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia. El doctor Ricardo también está capacitado para impartir diversos cursos en competencias conocer como es el S1301 y 0707. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales, conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura en maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de nueve libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior y le doy la más cordial bienvenida. Gracias Ricardo por aceptarnos la invitación. Buenas tardes Lupita. Muchísimas gracias a todos y este bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema que en este mes pues cobra bastante relevancia porque como sabemos muchas de las empresas que obtuvieron su certificación en materia de IBEGEPS allá por el año del 2014 porque esto iba a entrar en vigor el primero enero del 2015 pues obviamente tuvieron que gestionar de manera previa y recuerdo en aquel momento fue incorporado en fases por regiones básicamente el tema de la gestión de la certificación de IBEGEPS y como sabemos a lo largo prácticamente de estos que llevamos a cumplir en total ocho años, vamos a entrar al noveno año, obviamente ha venido una serie de cambios importantes, sobre todo en la medida de que en la gran mayoría de las ocasiones se ha visto cómo han disminuido sobre todo la parte que ya se había ganado en cuanto al tema de facilitación. Es decir, si bien es cierto el principal beneficio de este esquema es obviamente obtener un crédito fiscal, sobre todo de estos dos impuestos, que es el impuesto solo agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, es el principal porque pues así lo establece tanto la ley del IVA en su artículo 28A y el artículo 15A de la ley del IBEGEPS, obviamente se habían otorgado pues una serie de facilidades y beneficios administrativos, cooperativos y legales, sin embargo estos pues obviamente disminuyeron. Vamos a visualizar más adelante que en la actualidad solamente contamos con cinco beneficios los cuales están acotados a cierto tipo de servicios y que obviamente solamente algunas empresas pueden aplicar ya en la en la práctica y además de eso pues también se eliminaron algunos esquemas por ejemplo el de devolución inmediata del impuesto solo agregado que eso estaba regulado en la resolución y será en la fiscal. Y bueno pues recientemente ahora que se dio a conocer básicamente esta cuarta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior pues viene un cambio importante porque porque como vamos a ver a continuación hay una eliminación en cuanto a los plazos de vigencia de estas modalidades de la certificación de IBEPS sobre todo en el rubro doble A y triple A. Ese era ya uno de los pocos beneficios que quedaban en cuanto a la vigencia del plazo y que como vamos a ver pues obviamente estos se eliminan o se reducen a un año de vigencia por lo que esas empresas vayan a a renovar sobre todo en los rubros doble A y triple A a partir pues ya de estos estos días porque su vigencia fenece el primero o el 2 de enero del dos mil veinticuatro pues ya van a aplicar lo que viene siendo este esquema de vigencia anual con lo cual bueno pues perderían ya el el beneficio de los dos o tres años les digo sobre todo para los rubros doble A y triple A ¿no? Entonces ya estarían de manera este homologada con los del rubro A es decir que cada año pues tendrían que realizar el pago de de esta anualidad pues al momento de que gestionen lo que viene siendo la renovación de la certificación de IBEPS. Entonces vamos a sobre todo repasar algunos puntos y también cómo debemos de controlar o sea yo les voy a mencionar una alternativa si estén diversas sobre todo en lo que se vayan a enfocar y yo les voy a mencionar una alternativa por cuanto a lo que hace del tema de las actividades cómo se pueden segregar o clasificar las actividades y también cómo en un momento dado podemos identificar sobre todo el tema de riesgos que en un momento dado pueden ubicarnos en un supuesto de requerimiento de cancelación de la certificación de la certificación de IBEPS y cómo podemos en este caso además de identificar pues también establecer ciertos controles dentro de las actividades que lleva entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy entonces vamos a vamos a iniciar si van surgiendo alguna pregunta pueden en este caso escribir aquí atrás del chat por ejemplo ya aquí este acabo de ver la pregunta entonces este tema por ejemplo dice quiénes deben de certificarse obviamente estamos hablando de este esquema en específico que es la certificación de IBEPS y pues son aquellas empresas que importan mercancías a través de los programas de diferimiento de arancel uno de ellos es el programa IMEX que es un programa de fomento a la exportación pero también por ejemplo quienes introducen mercancías bajo el régimen de depósito fiscal sobre todo para la institución automotriz terminal adicionalmente vamos a visualizar quien introduce mercancías para el régimen de elaboración transformación o reparación en recinto fiscalizado así como en el régimen de recinto fiscalizado estratégico eso lo vamos a ir identificando más adelante pero me adelanto ahí por la pregunta que me que me hicieron enfocándonos ahorita solamente en el esquema de las empresas IMEX con certificación de IBEPS ahí siempre me gusta darles un dato estadístico sobre todo esto es importante para ir monitoreando las estadísticas sobre cuál es la tendencia de la autoridad si va disminuyendo lo que vienen siendo las autorizaciones o van aumentando y vamos a ver que en el transcurso de los de los meses ha habido algunas disminuciones pero también pasan dos tres meses y las estadísticas pues van también en aumento no y aquí les puse las las últimas que se encuentran ahí publicadas sobre tanto en el portal del del SNICE que es el servicio nacional de información de comercio exterior como en el portal en este caso de el servicio de misión tributaria más menos damos una idea de que existen alrededor de seis mil ciento treinta y seis empresas que se encuentran certificadas en IBEPS y que algunas de ellas tienen autorizaciones de los programas de promoción sectorial hay una clasificación de productores directos y productores indirectos no necesariamente tienes que ser IMEX para tener un programa de promoción sectorial porque el programa de promoción sectorial está enfocado también a aquellas industrias que importan de manera definitiva no obstante hay diversas empresas IMEX que tradicionalmente tienen un programa de promoción sectorial porque aplican ese beneficio principal y también otro adicional que es el permiso previo de importación bajo el esquema de las reglas octavas entonces es necesario el programa de promoción sectorial y sobre todo la parte de la certificación de IBEPS que como les decía normalmente las empresas que cuentan con el programa IMEX van a tener una certificación de IBEPS porque les da el beneficio de aplicar el 100% del crédito fiscal tanto en el impuesto solo agregado o en el impuesto de prestación de producción y servicios pero si vemos solamente tres mil cuatrocientas veinticuatro empresas de esas seis mil ciento treinta y seis pues obviamente se encuentran certificadas en este caso en IBEPS más o menos estamos hablando de un cuarenta cuarenta y dos por ciento de las empresas que no cuenta en este caso con la certificación que también hay un porcentaje mínimo alrededor de unas cincuenta empresas que gozan de la garantía de interés fiscal también de esos dos impuestos a través de una fianza pero bueno estas son las que se encuentran en la actualidad certificadas y para entrar en materia sobre el procedimiento de renovación de la certificación de IBEPS pues obviamente se encuentra establecido en la regla 723 y aquí les puse algunos puntos en los cuales nos podemos en este caso enfocar principalmente y bueno vamos a ver el número uno que es no estar sujetos a un proceso de cancelación que esto pues es relevante a veces las empresas tienen la duda de que hoy sabes que estoy atendiendo un requerimiento o me acaba de llegar un requerimiento pero ya estamos en el mes de noviembre y ahora en la primera semana de diciembre debo de pues ya realizar la gestión de la renovación puedo iniciar con el proceso si estoy bajo un procedimiento de requerimiento y la respuesta es sí o sea lo que establece ese dispositivo es que no esté sujeto a un procedimiento de cancelación no a un procedimiento de requerimiento de información por parte pues de lo que la autoridad que es la gestión general de autoridad de comercio exterior entonces si puedes ser sujeto a un procedimiento de requerimiento durante este es ese procedimiento que tú vas a atender ahorita vamos a ver los puntos clave de los requerimientos pero puedes atender ese procedimiento sin ningún problema e iniciar el proceso de renovación salvo obviamente que estés en un proceso de cancelación porque ahí sabemos que cuando yo ya estoy en el inicio del procedimiento de cancelación se suspenden las prerrogativas que obviamente te otorga esta certificación entonces ese es el punto número uno que quiero compartir este con ustedes y bueno el segundo es presentar mediante la ventanilla única el aviso único de renovación dentro de los 30 días hábiles previos al vencimiento y esa es también una parte importante aunque a veces hay algunas empresas que lo dejan desapercibido lo omiten en el sentido de que se les pasa el tiempo o sea así ha sucedido alguna vez a lo mejor conocen el amigo de un amigo que le llevó a suceder en su momento o que no le aparece el botón pues diferentes argumentos a veces se presentan en la práctica pero el punto es que no se cumplió con la presentación de el aviso único de renovación dentro del plazo de los 30 días hábiles al vencimiento y esta parte también es importante por lo siguiente como ustedes saben sobre todo en este periodo se atraviesa lo que vienen siendo algunos días que no son este hábiles o sea que son inhábiles no son laborables ahí tenemos pues recientemente el 21 de bueno el 20 de noviembre no precisamente el 20 de noviembre pero después viene lo que lo que es el segundo periodo vacacional de el SAT que es obviamente ante la autoridad que nosotros presentamos este aviso único de renovación y uno de los puntos importantes ya en la práctica es que si se fijan por ejemplo recientemente a través de una versión anticipada se dio a conocer lo que es este periodo vacacional pero como se dio a través de una versión anticipada que se publica ahí en el portal del SAT de hecho ahorita pueden ingresar y bajar ahí las secciones que te pone de actualización de lo que viene siendo la miscelánea esta versión anticipada pues te va a mencionar que el segundo periodo vacacional es del 19 al este 30 de diciembre del el 2023 el 2020 aquí es 2023 este es lo que les va a poner ahí y uno de los puntos importantes es básicamente que en ocasiones lo que es la ventanilla no está actualizada con ese periodo vacacional ¿por qué? porque sabemos que es un es un proceso no es como que se va a programar cada año este de manera automática sino que primero se va a conocer en las versiones anticipadas que eso es obviamente para cómputo de de el particular porque es de manera general pero en el caso de la ventanilla tradicionalmente tiene los días lo que viene siendo naturales van van corriendo los los días y entonces a lo mejor si yo hago el cómputo manual tomando en cuenta estos días inábiles yo puedo decir ah pues ya me toca presentar por ejemplo en la tercera semana de lo que viene siendo noviembre sin embargo trato de seguir el procedimiento dentro del portal de la ventanilla y obviamente este me aparece el botón o puede ser que no me aparezca el botón o me aparece el botón pero no me deja en este caso continuar porque para la ventanilla todavía no estoy en el proceso tradicionalmente eso es la primera semana de diciembre que es como ellos tienen ahí el el cómputo este en días naturales que es lo que yo he identificado ¿no? igual ese proceso lo pueden realizar ustedes para asegurarse obviamente que así es esto tomando en consideración si feneciera en este caso la la vigencia de la certificación vamos a poner el primero el 2 de enero del 2024 entonces es una parte importante que tienen que tomar este en cuenta ¿no? y el tercer punto tiene relación con la declaración bajo portesta de que la información no ha variado y que continúa cumpliéndose con las obligaciones pues que prevé todo lo que viene siendo el título séptimo de las reglas generales de comercio exterior entonces si ustedes aplican obviamente algunos controles sobre las obligaciones van a visualizar que la regla por ejemplo en la 711 establece las obligaciones generales o sea son las obligaciones generales del registro en el esquema de certificación de empresas en la regla 712 habla de las obligaciones por ejemplo relacionadas con el rubro A en la regla 713 vamos a encontrar las obligaciones ya particulares tanto para el rubro AA como para el rubro AAA entonces básicamente ustedes identifican esas primeras tres reglas 711 712 y 713 pero también van a tener reglas específicas una vez que se les otorga la certificación que básicamente es la de los presentación de avisos que todo eso está en la regla 721 entonces ahí si ustedes revisan ya van a tener ahí esas esas cuatro reglas que siempre deben de observar más aparte las reglas que establecen los supuestos por los cuales la autoridad en un momento dado me puede en este caso requerir o puedo ser sujeto al procedimiento de cancelación que son las reglas 722 y reglas 724 entonces esas ya por default siempre las debo de tomar en consideración entonces ahí es donde hago ese análisis que lo vamos a ver más adelante hago ese análisis para saber si estoy cumpliendo porque si no estoy cumpliendo en algún punto de entrada si la autoridad llegara a practicar una visita de inspección del cumplimiento de obligaciones entonces puede detectar que no estoy cumpliendo en un momento dado es uno de los puntos importantes que debemos de tomar en este caso en consideración ahora otro tema que es el número 4 es no contar con saldos vencidos de crédito fiscal de IVA y JEPS al momento pues de presentar esta solicitud de renovación y aquí sabemos que en la práctica pues estamos teniendo un problema en la actualidad y esto es porque desde hace este varios meses y ya de tiempo atrás o sea de tiempo atrás había momentos en que pues se visualizaba en que no cambiaban las las fechas no se registraban algunos algunos cargos no se reflejaban de manera rápida los estatus de validación de los informes de descargo entonces ya visualizamos ahí algunos problemas en el sistema de control de cuentas de créditos y garantías o como lo conocemos coloquialmente como el nexo 30 antes 31 sin embargo pues ya o sea antes lo sabíamos pero no teníamos esa certeza de que pues el portal estaba bajo mantenimiento mantenimiento ahora pues esto por lo menos en esa fase ha sido un poco más este transparente o sea ya ingresas al portal y te proporcionan un aviso mandas correos a la autoridad a los a los correos electrónicos ¿no? dirigidos a por ejemplo el mantenimiento de IBGEV o al de certificación y pues responden de que está bajo mantenimiento que no es necesario presentar ninguna aclaración etcétera sin embargo pues eso es un eso es un problema que atenta contra obviamente el beneficio que te da en este caso la certificación porque evidentemente al no presentar los informes de descargo ¿qué va a suceder? si no presentas un informe de descargo que es una obligación pues vas a tener en este caso un informe de descargo sin presentar y eso es objeto pues de requerimiento entonces a veces tampoco la autoridad es así como que muy flexible de que ah es que no me funcionaba el portal y que debería de ser ¿no? pero a veces no funciona de esa forma entonces ahí estamos en un punto de incumplimiento que una vez que se subsane ese tipo de inconsistencias pues tenemos que hacer las revisiones correspondientes sobre todo revisar que los estatus se encuentren como validados porque también puede ser que me marque errores en donde pues que ya fue presentado el informe de descargo fuera de plazo etcétera igual si tienen algún punto sobre un mensaje que les esté marcando pues ahí me pueden comentar en el chat pero bueno entonces ahí ese ese punto más adelante vamos a ver los mensajes que es lo que marca el portal seguidamente viene el tema del pago de derechos obviamente este pago de derechos por ejemplo en el dos mil veintidós fue de treinta y tres mil cuatro pesos después cambió a treinta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos ya en dos mil veintitrés hubo obviamente hay una diferencia en cuanto al al a a los montos de contraprestación esto evidentemente va a cambiar el tema que tenemos es que tradicionalmente lo que viene siendo el anexo diecinueve donde vienen los importes actualizados de estas contraprestaciones pues se publican a finales de diciembre no te vas a esperar de hecho esta regla siete dos tres que parece ser desde perspectiva que lo comprendió la autoridad porque hubo una actualización de los de los de los sus criterios les voy a compartir el último que fue publicado en el portal del SAT en donde hubo un tiempo que pretendía que pagaras la diferencia entonces pues evidentemente es si tú estás realizando la gestión en ese momento pues es el pago de derechos que debes de realizar y no tienes que pagar ningún diferencial en cuanto al importe de la contraprestación que al final del día es como cualquier pago de derechos es como si dices sabes que voy a tramitar mi por ejemplo mi pasaporte el mes de diciembre y pues realizo la gestión pero por X motivo me lo entregan en el mes de enero y pues yo ya realicé la gestión no van a decir oye sabes que es que como cambió el pago de derechos ya a finales de diciembre pues ahora tienes que pagar la diferencia por la solicitud del del trámite del pasaporte pues evidentemente tú hiciste la gestión durante el periodo de diciembre y es el monto de derechos que que estaba en este caso vigente en ese momento y en ese en ese criterio pues ya se actualizó esa parte y no se publica que tienes que hacer el pago ese diferencial bueno entonces también otro punto relevante que ya entramos al 6 es que una vez que se ha presentado este aviso único de renovación pues obviamente se va a tener renovado al día hábil siguiente a la fecha de la QC recepción del aviso y la vigencia se computa cuando concluya obviamente la vigencia del registro anterior que tradicionalmente si tu certificación fenece el primero o el 2 de enero del 2024 pues a partir de que fenece esa certificación obviamente empieza a computarse la que gestionaste para en este caso el 2024 entonces también ahorita vamos a ver dónde señala esa esta situación entonces también es importante sobre todo cuando las empresas se encuentran ya certificadas recordemos que normalmente hay dos dos supuestos hay empresas o pueden ser tres supuestos aquellas empresas que importan mercancía sensible si importan mercancía sensible puede ser que hayan gestionado la certificación desde un inicio que importan mercancía sensible por ejemplo alguien que importa acero textil aluminio que desde un inicio este se realizó el trámite de la certificación se indicó que nosotros manejamos estas mercancías sensibles y se presentó de esa manera la gestión pero hay otras que iniciaron como empresas que no manejaban sensibles porque vamos a suponer que manejaban algunas manufacturas de plástico autopartes o sea que no manejaban lo que viene siendo mercancía sensible y que después pasando algunos meses o un año decidieron incorporar en este caso mercancías sensibles dentro de sus procesos productivos o de servicios y en ese sentido bueno pues muchas de esas empresas tuvieron que gestionar una autorización adicional que en la actualidad es la ficha de trámite 118 de la ley de ónera que está publicado ahí en el anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior entonces vamos a tener esas tres modalidades o sea las que no manejan sensibles las que manejaron desde un inicio sensibles o las que no manejaron sensibles en un inicio pero que después decidieron manejar mercancías sensibles dentro de los procesos productivos o de servicio entonces es bien importante revisar sobre todo en la redacción de la certificación si están autorizados por ejemplo tanto en la regla 7.1.2 del apartado A que el apartado B es para las no sensibles y del apartado B que las del apartado B pues son de las sensibles lo que pasa es que como ustedes saben las que manejan mercancías sensibles se les exige que por lo menos estén operando 12 meses el programa INEX entonces por eso es importante ese rubro entonces puede ser que por ejemplo esa empresa del rubro triple A o esta empresa en este caso del rubro A pero que de igual manera están autorizados para manejar sensibles y cuando no manejan sensibles te indica que no puedes manejar sensibles sin embargo como tienes esa ficha de trámite adicional que es la 118 autorizada pues te permite manejar sensibles que también dentro de esas autorizaciones especiales hay de dos tipos o sea hay la que indica fracciones arancelarias ya las recientes si contienen fracciones arancelarias y las anteriores las del 2017 esas pues no contenían fracciones arancelarias pero una parte relevante cuando no contienen fracciones arancelarias pues tienes que tener dentro de lo que es el expediente básicamente la actualización de los procesos productivos o de servicio donde utilices esas fracciones arancelarias sensibles y eso es lo que les mencionaba en relación con lo que viene siendo ya el procedimiento de la renovación este es un criterio que ustedes lo van a localizar ahí en el portal del SAT básicamente los puntos importantes pues es que presentes lo que ya mencionamos la renovación a través de la ventanilla que estés cumpliendo sobre todo con todos los requisitos y que vincule sobre todo la parte que tiene que ver este del pago del pago en la sección pues de donde vienen los datos bancarios entonces esto es importante que lo que lo tomen en consideración ahora sobre todo esto es para las que no van a renovar o sea que no van a no van a realizar la la renovación de la doble y triple a porque a ellos todavía no se les penece su vigencia entonces ellos a lo mejor yo gestioné la triple a el año pasado entonces obviamente los cambios que les mencioné hace un momento de que va a estar vigente solamente un año pues no les aplica hasta no renueve porque se está respetando básicamente este ese ese principio de que hasta en tanto no lleven a cabo una gestión nueva pues pueden aplicar básicamente las reglas vigentes en el momento de que gestionaron su certificación por lo tanto aquí un punto importante es si van a realizar el pago de derechos por el segundo ya sea por el primer año por el segundo año de vigencia dependiendo si son rubro doble a o triple a pues obviamente realicen el el pago y seguramente les va a llegar un correo como si es que le llegó el año pasado en donde la autoridad les dice ah pues mándame el el pago al correo electrónico de pagos punto ibegeps arroba sat punto punto mx aquí siempre la recomendación es que se envíe por correo electrónico como lo señala ese correo pero que también se haga llegar en este caso de manera física a través de la oficialía de partes de la administración general de autoridad de comercio exterior que aquí les puse la dirección está publicada en el anexo 23 de la resolución miscelana fiscal y que se presente en un escrito libre como lo señala la regla entonces a veces me preguntan oye pero por qué lo voy a hacer de esa forma si me está enviando un correo la autoridad lo puede lo puedo realizar de esa manera bueno pues ya sabemos que de manera particular la autoridad cambia de de opinión sí o sea así lo hizo con la contraprestación del pago de derechos imagínense durante cinco años pues no cobró el pago de derechos y después a través simplemente de primero lo dio a conocer en el portal de SAT ya después modificó las reglas primero fue un comunicado en el portal de SAT donde dice ah sabes que me vas a tener que pagar los periodos del 2015 al 2020 que fue cuando se dio esa situación entonces imagínense no estando publicado se manejaba de esa manera ahora estando publicado que debe de ser un escrito libre pues si usted sale en la facilidad pues es mejor hacerlo de las dos formas para cumplir ¿no? bueno entonces aquí ya comentando estos puntos vamos a ir sobre el tema de algunos de los beneficios ya les decía yo que el primero de enero del 2015 entra en vigor esta obligación hace un momento me preguntaban sobre el tema de para qué es este tipo de certificación bueno pues es para gozar de un crédito fiscal en materia de IVA y es aplicable solamente cuando pretende introducir mercancía bajo estos regímenes adoneros que los mencioné hace un momento pero ahí está la respuesta ahora un punto relevante que obviamente la autoridad ha estado revisando sobre todo practicando esas visitas de de inspección de las obligaciones de cumplimiento y este comunicado pues obviamente se hizo mucho ruido en su momento pues es de julio del 2023 que seguramente concluyendo este segundo semestre se va a volver a dar otro comunicado en donde se indique pues las acciones que realizó el gobierno sobre todo en esta materia que también sabemos bueno pues que es el plan de fiscalización y recaudación ahora vean de esas 503 empresas que cumplieron obviamente los los requisitos y obligaciones que establece la certificación esas 503 empresas pues se dice que el 75% fueron canceladas pero cuando ¿cuánto es el 75%? son 385 empresas y de las que desvirtuaron que fue el 25% pues equivale a 125 empresas que lograron desvirtuar entonces pues aquí lo que visualizamos es que pues en ese momento hubo más empresas que no estaban cumpliendo con sus obligaciones que las que sí estaban cumpliendo entonces siempre debemos de poner especial atención porque a veces solamente identificamos algunas obligaciones que son las que están cumpliendo pero no otras ¿no? descuidamos otras también nos pueden en un momento dado afectar entonces aquí está la parte que les digo que es el beneficio principal el crédito fiscal que es aplicable a los tres rubros de la AA y AAA y bueno pues ya les decía que una vez que vayan a renovar cuando obtengan su renovación pues ya va a estar aplicando la anualidad solamente de un solo año y van a estar renovando año con año si no les toca la renovación y ustedes son AA o AAA se mantiene hasta en tanto pues no vayan a gestionar una renovación una vez presente en su solicitud de renovación a partir de ahí empiezan a aplicar las nuevas disposiciones que son las que otorgan un año de vigencia y el importe de pago de derechos al momento les decía es de 35.535 pesos seguramente el próximo mes la tercera semana muy probablemente de diciembre ya se modifique lo que es el anexo 19 y veamos reflejado el nuevo importe de la contraprestación pues aquí vamos a tener básicamente otras otros beneficios en particular otras facilidades por ejemplo tenemos el de las imes de servicios que pueden realizar cambios de régimen de materiales transferidos para venderlos a lo que viene siendo automotriz terminal o en el caso de las imes que fabriquen embarcaciones de recreo y deportivas que pueden realizar la entrega en territorio nacional lo cual bueno pues es lógico que pues imagínense una embarcación o sea produces una embarcación o manufacturas una embarcación en lugar de entregarla en algún puerto tenemos que exportarla a través de un autotransporte pues está un poco complicado entonces se le da esa facilidad de que puedan entregarse en territorio nacional en un puerto para las imes autopartistas que obviamente pueden registrar el sistema de control de inventarios de información de los comprobantes fiscales de la venta que realiza en el visto automotriz si es que se realizó el pago del impuesto general de importación en el pedimento de importación temporal y las empresas CIMEX y esos sectores que están el eléctrico y el electrónico por ejemplo que pueden solicitar el despacho conjunto en importaciones por tráfico aero provenientes del aeropuerto internacional del Aredo en Texas que esto obviamente está muy limitado si no haces operaciones por ese aeropuerto pues evidentemente no vas a poder gozar de ese beneficio entonces el principal básicamente es el del 100% del crédito fiscal ahora vean aquí sobre todo de cómo podemos organizar las actividades que se realizan bajo la certificación de IBEGEPS esto obviamente les digo es una alternativa primero vamos a identificar sobre todo las partes internas y las partes externas que son las que participan en la certificación en las internas pues tenemos el departamento de finanzas o recursos humanos importexport o aduanas como quieran llamar los representantes legales socios accionistas y el área legal y en el caso de las externas pues están los proveedores extranjeros y nacionales los clientes en el extranjero y las autoridades aduaneras y fiscales entonces aquí yo les puse de manera muy breve vamos a vamos a comentarlas ejemplo las que le corresponden al área de finanzas y recursos humanos que en la práctica vamos a visualizar sobre todo que hay ya algunas empresas que tienen a su cargo el área de aduanas como parte de impuestos como parte de contabilidad o de finanzas es un área adicional y en algunas todavía se sigue manteniendo con materiales este bajo y algunas otras están de manera independiente o sea que se ligan directamente con este el área de de general de la empresa vamos a encontrar básicamente esos esquemas pero bueno el departamento de finanzas por ejemplo cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras vean esta de hacer pública la opinión positiva de cumplimiento contar con clientes y proveedores extranjeros que se encuentren activos que a veces también cambian sobre todo en el extranjero en los clientes y que es cliente proveedor no estar listado por el SAT como empresa incumplido que realiza operaciones inexistentes y vean en esta parte final nombrar el personal encargado de mantener el cumplimiento de las obligaciones de la certificación también sería por parte del área de finanzas hay un responsable porque al final del día esa persona encargada es quien tiene que administrar el sistema de control de cuentas de créditos y garantías aquí les puse algunas actividades que ahorita las vamos a repasar en un listado que les voy a proporcionar el departamento de aduanas vean mantener activo por ejemplo los registros sobre todo el padrón de importadores el programa IMEX presentar los avisos del cumplimiento de las obligaciones verificar por ejemplo los porcentajes de retorno que debemos estar en el 60 o más de los retornos de las mercancías importadas en este caso temporalmente en un periodo de 12 meses describir las actividades relacionadas con los productivos o servicios y básicamente es cada uno de los puntos de los más importantes mantener actualizados los expedientes que ahorita vamos a ver también el tema de las carpetas el caso por ejemplo del departamento legal obviamente el tema de la constitución de la sociedad y todas las modificaciones que tenga porque luego a veces solamente el área de aduanas tiene algunas debe haber un expediente que tenga todas las modificaciones que se han hecho al acta constitutiva y sobre todo los poderes asignados y también quienes ya no estén en la empresa pues que se roboquen esos poderes contar con el legal uso o goce del inmueble sobre todo el tema de los contratos que son de arrendamiento que si son de comodato préstamo o si hay un título de propiedad etcétera también por ejemplo atender procedimientos de querella o denuncia penal en contra de socios accionistas sobre todo cuando tienen otras unidades de negocio atender procedimientos de inicio de requerimiento por incumplimiento de procedimientos de cancelación que tradicionalmente pues esto lo ve el área en este caso legal que puede ser directamente por la empresa o con un tercero vean en el caso del representante legal o integrantes de la administración bueno pues cumplir con sus obligaciones fiscales y aduaneras no tener denuncio querella interpuesta por el SAT o no estar vinculado con empresas que hayan sido canceladas ese es uno de los puntos que establece como obligación en el tema de la certificación y clientes y proveedores nacionales o extranjeros tener una relación comercial con la empresa certificada que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y aduaneras mantener actualizados los datos de la razón social domicilio y número de identificación fiscal presentar los avisos de actualización y verificar que los proveedores no se encuentren listados también como empresas que realizan operaciones inexistentes que vamos a ver ahí esa parte es importante porque bueno pues se establece como un requisito sobre todo de los que son proveedores de insumos que no estén incumpliendo con sus obligaciones y el caso de la autoridad cuáles son sus obligaciones o sus principales actividades bueno realizar este aquellas relacionadas con autorización requerimiento suspensión cancelación efectuar visitas de cumplimiento mantener en funcionamiento el sistema de control de cuentas de créditos y garantías eso es básico compartir los movimientos mensuales de los estados de cuenta por lo menos ahí en el portal estén actualizados y pues también atender las consultas de los contribuyentes vinculados a la certificación de IBGE esa es parte de sus obligaciones y aquí sobre todo el tema de los socios y accionistas que es una cuestión muy importante que en este caso se tiene que visualizar sobre todo este por la parte en cuanto a a que deben de cumplir con primeramente con sus obligaciones fiscales y ya después sabemos que hay notificaciones que se tienen que presentar tanto para el programa IMEX como la certificación de IBGEPS o sea no solamente es decir yo voy a cumplir con la certificación de IBGEPS o sea primero tienes que cumplir las fiscales después las del programa IMEX y este seguidamente con la certificación de IBGEPS y aquí la parte importante es que tenemos que sobre todo vigilar el tema de los de los de los plazos donde por ejemplo aquí nos dan 10 días siguientes a la fecha que se realizó el cambio y en este otro bueno pues primero se realiza el cambio durante un mes durante el mes que transcurre entonces tenemos que presentar ese aviso de la 721 en el mes siguiente entonces es muy importante también controlar esa situación otro de los esquemas relevantes si se ve la presentación si verdad no se ve otro de los esquemas relevantes tiene que ver con la parte del representante legal entonces el representante legal si hay algunos algunos cambios porque por ejemplo en el programa IBGEPS y los programas de promoción sectorial te habla del representante legal en general que puede ser con actos de administración puede ser con actos de dominio pero en el tema de la certificación de IBGEPS habla del representante legal con actos de dominio o integrantes de la administración entonces esa es una parte también que deben de cuidar sobre todo el tema de los plazos que son 10 días y en el otro pues va a ser en el mes inmediato siguiente bien aquí yo les puse un listado muy básico ustedes ya lo pueden leer a detalle cuando les hagan llegar la presentación de las obligaciones sobre el tema de la presentación de los avisos entonces tenemos avisos por ejemplo por cambio de denominación o razón social o domicilio fiscal o domicilio donde se llevan a cabo procesos productivos o de servicio entonces ahí tenemos los cinco días tenemos otros avisos en donde hay variaciones en el contrato por ejemplo se modifica la vigencia que era de dos años y ahora va a ser de tres años o va a ser de cuatro años o se modifican las partes porque resulta ser que el arrendador vendió y ya es otro arrendador ya tiene otro propietario entonces es otro arrendador entonces es una modificación o el tema del domicilio hubo una modificación en el domicilio y se va a modificar el contrato entonces hay que presentar una actualización de esa parte la actualización de la contraprestación que también es muy importante el tema de las fusiones y se los voy a exponer de la siguiente forma miren cada uno de los escenarios por ejemplo el cuatro el cinco el seis lo represento de esta manera si que aplican tanto para la OEA y para la certificación de IBGE por ejemplo si esta empresa es la fusionante esta es la fusionada o sea esta es la que quedó la sociedad A se fusionó con la sociedad B pues obviamente la que subsiste es la que presenta el aviso el aviso ante la GASE en este otro escenario el dos o sea son esas dos empresas que obviamente se fusionan y crean una nueva entidad que es la la sociedad C esta obviamente es la fusionante pues en este caso como esta no tiene certificación esta es la que tiene que presentar la solicitud inicial ante la GASE y se pierde la certificación porque estas dos se unieron y crearon otra tercera y esta no tiene certificación y también está el supuesto en donde esta sociedad B se fusiona con la A pero esta no tiene certificación entonces esta queda incorporada como una sucursal o establecimiento de la sociedad A entonces básicamente son los escenarios de cuando se tienen que presentar básicamente los avisos o en su defecto una solicitud inicial luego tenemos los avisos de los socios accionistas miembros o integrantes en este caso de la administración entonces vean lo que les mencionaba eso se presenta mediante BUSEM el mes de un momento siguiente o los avisos de clientes y proveedores extranjeros o cuando son proveedores nacionales también eso se presentan a través de la BUSEM y obviamente cuando ustedes presentan un aviso o en su caso les llega un requerimiento porque hay dudas con el tema del aviso y tienen que subsanar les van a dar 20 días y una vez que ustedes subsanan el tema es que por ejemplo en el caso de la regla 722 a diferencia de la regla 724 no establece un plazo para que la autoridad resuelva o sea nos podemos ir al tema de código podemos tomar supletorio lo que establece el código pero no lo establece propiamente lo que viene siendo esta regla 722 les digo por ejemplo en la regla 724 en los procedimientos de cancelación si te dice que debe resolver en un plazo que no excede los cuatro meses pero en temas de requerimiento no lo señala entonces una vez que se presenta la respuesta del aviso obviamente entendemos que ya cumplimos sin embargo la autoridad debe de resolverlo desde mi perspectiva se aplicaría como les digo código fiscal pues ahí son básicamente el tema de los tres meses bueno aquí en concreto de cada uno de los puntos que les les menciono es bien importante que nosotros tengamos esas carpetas porque básicamente son los expedientes que va en un momento dado a solicitar la autoridad en una visita de inspección del cumplimiento de las obligaciones entonces se establecen 20 puntos 20 puntos tradicionalmente menciona 19 para los que son A pero cuando eres AA o AAA te menciona un punto adicional porque trae unas obligaciones específicas de lo del tema de antigüedad de la cantidad de empleados contratados o en su caso tema de los montos de activo fijo con los que cuenta la empresa porque cada uno te pide en este caso los 50 millones los 100 millones en valor de activo fijo entonces es importante ahí que lo lo tomen en cuenta todo lo que viene en la regla 7.1.3 entonces vean el acta constitutiva el tema de control de inventarios la cuestión de pedimentos el tema de los desperdicios que hacen con los desperdicios de inversión en territorio nacional el programa IMEX el comprobante del domicilio identificaciones sobre todo de los que tienen la visita algunos anexos que pide o cuando forman parte de un grupo el tema del domicilio el proceso productivo la infraestructura el proyecto de exportación los avisos que se hayan presentado la estructura organizacional la relación de clientes proveedores proveedoras nacionales y también los empleados obviamente en cada punto pues se tiene que acreditar con un documento si hablamos del acta constitutiva con que lo acredito pues con el acta constitutiva y sus modificaciones si hablamos por ejemplo del 15 de los avisos de la 721 ¿cómo lo acredito? con los avisos que ya presentaban la BUSEM ¿no? con los exportación ¿cómo acredito en los proyectos de exportación? bueno pues puede ser con el contrato de maquila con el contrato de prestación de servicios con el contrato en consignación puede ser a lo mejor hay quienes manejan los 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 órdenes de compra el chiste es acreditar o puede ser también el contrato internacional de compra venta de mercancías entonces eso va a depender obviamente del del supuesto ¿no? si estamos hablando de pedimento pues ¿cómo lo acredito? pues con pedimentos control de inventarios pues con el reporte que me exija del sistema de control de inventarios el destino de las mercancías importadas temporalmente es decir una relación de las importaciones temporales y este obviamente el destino que les di si fue retorno si fue transferencia si fue cambio de régimen etcétera etcétera entonces esta parte es relevante ahora vean a mí siempre me gusta sobre todo esto lo podemos aplicar de manera muy específica al tema de las carpetas así y de forma general si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo ¿sí? entonces yo voy a tener el listado de las obligaciones y hay una evaluación muy sencilla que yo puedo realizar lo puedo tomar en cuenta por las carpetas entonces si yo identifico esas obligaciones de los expedientes que debo tener entonces es muy sencillo tener una fórmula obligaciones cumplidas entre el total de las obligaciones y obviamente eso me va a dar lo multiplico por 100 me va a dar un porcentaje ese es un KPI o un índice clave de desempeño básicamente saber si estoy cumpliendo qué porcentaje estoy cumpliendo pero eso a veces a mí lo personal el tema de los KPI es un indicador pero pues no me dice cómo estoy a lo mejor me dice ese es el 90% bien sí pero pues el 10% que estoy mal pues es lo que me puede generar un requerimiento o el inicio del procedimiento de cancelación entonces ese 10% o sea es es este es importante independientemente de que el 90% pues esté cumpliendo y en el caso de de los KRI me gustan más los Key Risk Indicator que son los indicadores clave de riesgos en donde pues aquí lo que voy a hacer es identificar el total de las obligaciones de la certificación de EGES menos las obligaciones cumplidas pues me va a dar el total de las obligaciones incumplidas y lo multiplico que aquí bueno pues no hay una sanción sino ya de entrada me ubico en el supuesto de incumplimiento y pues eso pues va a detonar este un riesgo importante y esto pues lo puedo hacer de manera mensual lo puedo hacer de manera trimestral semestral etcétera y ya para ir concluyendo vean esto ya si yo quiero hacerlo más a detalle digo hay empresas que tienen a lo mejor un software por ejemplo en el caso de TLC asociados estos procedimientos los realiza de manera sistematizada con base en la información que se tiene de los clientes pero digo hay empresas que y sobre todo las áreas de cumplimiento que pueden decir ah sabes que pues lo voy a hacer manual lo quiero a lo mejor muy sencillo utilizo este esquema ya me da este algunos algunos puntos generales o lo quiero hacer de esta forma un poco más elaborado en donde voy a determinar el riesgo inherente o riesgo bruto por la probabilidad este y la consecuencia en donde debo de hacer estas tablas esas tablas obviamente va a ser acorde este a la actividad que ustedes realizan pero más o menos son obligaciones generales hay obligaciones generales específicas pero es decir todas las empresas que tienen una certificación pues de entrada deben de cumplir con todos los puntos entonces son como también este a veces algo estándar ¿no? salvo que por ejemplo sea un recinto fiscalizado estratégico que adicional deben de cumplir con otros puntos pero las IMEX por ejemplo del rubro con AA o AAA de alguna manera van a tener las mismas obligaciones salvo el AA y AAA que tienen otras obligaciones muy específicas este pero es muy muy similar ¿no? y después están las fórmulas del riesgo residual o riesgo neto que es el riesgo inherente por la vulnerabilidad es decir si efectivamente los controles que yo estoy poniendo pues lo estoy en este caso cumpliendo y básicamente del listado que les puse hace un momento de las actividades y los controles que la intención aquí pues obviamente es realizar este análisis a conciencia ¿no? o sea no es de que ah en este si lo estoy cumpliendo es decir si lo estoy cumpliendo ¿y cuál es el control que tengo? si tengo la evidencia ¿no? por ejemplo en el tema de la construcción de la sociedad mercantil tengo el expediente pues si tengo el expediente pues estoy cumpliendo y lo tengo actualizado ¿no? porque puedo tener el expediente pero a lo mejor no está en este caso con la última modificación o por ejemplo si tengo la opinión de cumplimiento fiscal o sea está positiva si no está positiva pues no estoy cumpliendo si está positiva bueno pues en ese mes estoy cumpliendo ¿no? porque el segundo mes o el mes siguiente pues a lo mejor puedo estar en este caso incumpliendo ¿no? y así sucesivamente voy estableciendo mis obligaciones las valoro de acuerdo a lo que acabo de mencionar y este evalúo los controles o sea si realmente me está funcionando ese 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 control este que yo puse si no me está funcionando pues entonces tengo que modificar el momento dado el el control y así me voy con cada uno de los puntos y voy a hacerlo un poco más detallado pero igual este todo esto me puede en un momento dado sobre todo servir pues para eh visualizar si la empresa en este caso está cumpliendo con cada una de las obligaciones en el tema como les digo de la certificación en aras pues de que el día de mañana si la autoridad pues practica una visita pues de antemano yo sé en el estatus en que me encuentro entonces ya pues no va a haber ninguna sorpresa ¿no? bueno esto es lo que quería transmitirles el día de hoy pues de manera muy breve pues vamos a ver algunos de los de las de las preguntas probablemente con los que les comenté hayan quedado solventadas en este caso algunas de algunas de ellas y ven con con este con estos puntos este pudieron identificar sobre todo el tema de las obligaciones ustedes obviamente le pueden ir sumando ¿no? que digan no sabes que yo tengo más obligaciones ustedes le pueden ir ir sumando ¿no? yo ahí puse alrededor de 17 pueden poner 20 30 el punto es de que las que vayas a poner pues las estés controlando ¿no? porque si pones 50 y no las revisas obviamente este ¿cuál es el el caso de que pongas más? vean dice si vamos a dar de alta una nueva sucursal ante economía en los próximos días y antes de esto realicé el aviso único de renovación puedo hacer adicional el de la sucursal ante las IBEGEPS tengo que esperar a que se dé una resolución eh aquí no no hay inconveniente o sea lo que pasa es de que en el momento que tú presentaste el aviso único de renovación es porque estás cumpliendo en ese momento eh acuérdense que la la autorización de la renovación eh de entrada te va a dar un acuse de recepción esa acuse de recepción pues ya es es válido o sea ya este lo recibió la autoridad ya te otorgó el acuse de recepción pero la resolución siempre tarda puede ser un mes puede ser hasta dos meses eh que tarda en llegarte pero tú ahorita de entrada pues ya estás renovada simplemente no te ha llegado el la resolución eh final esta te va a llegar después y obviamente este con fecha de cuando tú realizaste la gestión entonces si tú vas a en este momento eh a realizar el alta de domicilio como tú ya hiciste el el aviso único de renovación entonces tú puedes perfectamente este llevar a cabo esa esa gestión y obviamente este pues cumpliendo con los puntos que te establece la la normativa ¿no? entonces este no tendrías ningún ningún inconveniente en presentar esta parte ¿no? bueno a ver aquí rápidamente tenemos me voy de arriba hacia abajo dice el de Juan en su opinión a qué se debe que las empresas tienen que renovar cada año o sea qué se debe pues a la modificación que hizo la autoridad les decía yo al inicio que poco a poco hemos ido perdiendo facilidades o prerrogativas que en un inicio se habían en este caso ganado y hay otras que las hemos mantenido ahí que de alguna manera pues también a través de las asociaciones organizaciones empresariales pues han este hecho ver sobre todo este algunos algunos puntos este que a veces la autoridad no tiene razón por ejemplo cuando se dio el tema de las empresas IMEX de servicio de la modalidad de servicio que decía la autoridad que estuvo negando y después estuvo cancelando algunas de que no pues que no es para el servicio oye pero así se llama el régimen el régimen en el 108 bueno en el 90 de la ley de manera y en el 108 de la ley de manera se llama régimen de importación temporal por parte de empresas maquiladoras entonces las empresas maquiladoras con base en el decreto realizan dos actividades que es la operación en este caso maquilo manufactura y la operación maquilo manufactura incluye los servicios a la exportación entonces parece ser que ya porque luego por ejemplo algunas que se dedicaban al servicio por ejemplo de almacenaje tenían que estar ahí ah no pero también voy a hacer este reempaque voy a hacer otras actividades como para poder este poder asegurar que no fueran objeto de revisión y posiblemente de cancelación del programa entonces digo ha habido ahí algunos temas pero bueno ahora salió este otro y seguramente van a ir rascándole más a ver los mínimos que se puedan digo esos cinco que están ahí digo de uno de los cinco el que sirve es el crédito fiscal de los cuatro que restan pues a lo mejor son para algunas empresas pueden ser de utilidad pero no para la gran mayoría porque les digo está muy sectorizado para el sector autopartes y para este fabricantes de embarcaciones y de operación de los que realicen despacho conjunto allá por el el aeropuerto internacional del areo tengas entonces están muy limitados luego este pues yo considero que la primera semana o sea si eres de los que fenece lo que pasa es que me preguntan si la ventanilla única ya estará habilitada para la renovación de la certificación yo considero que para los que fenece el primero dos de enero del dos mil veinticuatro ya debes de poder continuar el procedimiento este en la primera semana de de diciembre por eso que les que les había platicado de del 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 periodo vacacional que no está incluido como tal dentro del portal porque ni siquiera ha salido publicado en el diario oficial de la federación o sea no lo pudieran como programar e implementarlo porque no ha sido publicado en el diario o sea es una versión anticipada entonces seguramente si contempla pues ha de ser el del el del el del veinticinco pero bueno los los demás están de corrido entonces como días naturales entonces primera semana de diciembre igual pues realizarla la prueba y luego ahí me mandas un corre y me dice ah sí ya ya lo ya lo pude lograr sí sí el del segundo periodo vacacional sí esa es que esa presentación la esa fecha la tengo del pasado pero por ahí también igual yo también lo compartí en redes pero ahorita ya no lo pude revisar el segundo periodo vacacional pero te decía salió ahí en el portal de del SAT en una versión anticipada ajá sí sí la versión anticipada del 18 de diciembre al 12 de enero del 24 sí sí lo cual es que dejé un ejemplo del anterior a ver relacionado con el pago de derechos para los que no tenemos que renovar recomienda pagar este el el si no o sea paga cuando cuando te corresponde porque acuérdense que te establece la regla 721 te establece ahí el el periodo de de los 15 días pues una vez que FNS tienes el plazo de 15 días y como les digo enviarlo por correo y a la ciudad de México este ese sería uno de los puntos dice Somos AAA se renovó y se recibió el oficio el 21 del febrero del 2021 pero fue extemporáneo ya que debía haberse hecho en diciembre del 2020 toca renovar se verá considerar la fecha original o en base a la fecha de la última renovación es la última renovación que hayas presentado de hecho ahí en el cuando el folio o en el folio puedes rastrear ahí la ventanilla para que te arroje el el trámite del último que presentaste es donde va a venir el botón de la renovación bueno ya si pudiera regresar a la pantalla anterior pues ya demasiado tarde a ver dice la renovación en diciembre del 2023 el contrato vence en octubre del 2024 menciona que debe ser un año afecta a ver hay dos cuestiones aquí este interesante sobre todo el tema de de la de la de la renovación y de los de los documentos acuérdense que en el trato del contrato de arrendamiento te establece que deben de ser de 12 meses y que por lo menos debe de tener 8 meses de vigencia obviamente si si tú los has presentado en este momento pues eh no acuerdas decir ah pues tiene vigencia pero si la autoridad te va y te revisa en agosto y dices que vence en octubre del 2024 pues entonces ya le resta no septiembre octubre o sea le restan dos meses de vigencia entonces ya no estás cumpliendo con el con lo que te sale esa es la regla que debe de ser este periodo de 12 meses que le reste por lo menos este 12 eh o sea 12 meses y que le reste por lo menos 8 meses de vigencia entonces esa parte pues es importante que lo que lo que lo consideren eh o sea no al momento digo sea el momento de la renovación pero también antes de que vaya a fenecer la vigencia de los de los contratos ¿no? porque eso pues lo debes de de tener este en este caso actualizado ¿no? miren déjenme les pongo aquí rápido ya para incluir si el tema de la de lo que les puse ahí lo que pasa es que la la presentación no había no había modificado eso pero digo era como referencia pero aquí sí está el el en este caso el periodo vacacional que como bien lo también lo mencionaban ahí algunos colegas este es el es el que el que comprenden sin embargo les digo esta parte no está incorporado en lo que viene siendo la gestión entonces también para que lo tomen en consideración porque si fuese así imagínense o sea tendrán que contar sus 30 días eh antes del 18 porque el 18 de diciembre ya están de vacaciones entonces no los tomen en cuenta así la autoridad en la ventanilla ¿no? yo nomás ahí para aclarar ese último punto bueno pues eh yo creo que sería todo pues muchísimas gracias no sé si alguien quiera comentar algo a sus órdenes Maestro Héctor si desea hacer algún comentario creo que momentáneamente se congeló ¿verdad? su imagen se congeló sí, sí, sí a lo mejor estaba ahí era la foto que tenía ahí a lo mejor también bueno pues por aquí presentan sobre el material recuerden que uniéndose a comunidad TLC ahí pueden encontrar el material y para ver nuevamente la plática pues síganos en todas las redes sociales de en YouTube de TLC Magazine también en en las redes de TLC Asociados TLC Magazine y Trading y ahí las pueden volver a ver muy bien bueno pues muchas gracias Ricardo y te vamos a hacer entrega del presente reconocimiento hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema renovación de la certificación de IVA y EPS el día 22 de noviembre de 2023 lo firma nuestro presidente el doctor Octavio La Torre y la maestra Daniela Martínez muchas gracias nuevamente Ricardo por apoyarnos siempre y gracias a todos los que están aquí por su asistencia hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un trueque vía Zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestro plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un trueque frío un viaje ASPEC